En comparación tuya, ¡yo soy la adulta aquí! Me gradué de la universidad y puedo lavar mi ropa. ¡Yo soy el motor de nuestro hogar! ¡Eres un bueno para nada! ¡Fue por eso que te dejó mi mamá! ¿Lo olvidaste? No seas irrespetuoso, Gagamba. No tienes remedio. Se puede ver cómo encajan a la perfección con Pynjin y las otras colonias aledañas. Y miren todo ese enorme espacio que aún nos queda por descubrir y explorar. ¡Es enorme! La única capaz de hacer algo como esto, ¡debe ser Uroró! ¡Linda! ¡Yo también quiero ir! ¡Pensé que éramos un equipo! ¿Y tú? Te ves tan consterrada y triste. Y sé que es por eso que no quieres exponerme a ningún peligro, mucho menos con lo ocurrido. Pero aún así, ¡pero aún así! ¡Aún quiero ir a ver el lugar de mis sueños! ¿Crees que ya enloquecí por desearlo? ¡Si es así, dímelo, Gagamba!